La energía que se genera es una opción, pero también existe la posibilidad del autoconsumo. Es el caso de la Comunidad de Regantes número 11 de Las Bardenas. Esta balsa de regulación se llena por vasos comunicantes con la acequia de Sora. Pero después, toda esta agua hay que impulsarla a otro embalse ubicado a mayor altitud para poder regar por gravedad 2.500 hectáreas de terreno. Ese bombeo, según nos explica Luis, ahora mismo es posible gracias a estos grupos electrógenos. Accedemos a la caseta donde se localizan las bombas que llevan a cabo la impulsión de agua y le preguntamos a nuestro interlocutor en qué consiste el proyecto que lleva entre manos la Comunidad de Regantes a la que pertenece. Pues este es un proyecto de un bombeo solar fotovoltaico, el cual será capaz de mover dos bombas de 315 kilovatios cada una. Lo que pretendemos es suprimir unos grupos electrógenos que nos disparan los costes de producción para el agricultor. ¿Y por qué tenéis grupos electrógenos? Porque no es muy lógico, ¿no? No es muy lógico. Bueno, esto es una zona aislada, que no hay líneas eléctricas, y esto es una obra del 2002, que se dejó provisión a los grupos electrógenos, pensando que llegaría una línea eléctrica que nunca llegó. Entonces, ya cansados de consumir gasoil, pues la Comunidad ha tenido la idea de poner el parque fotovoltaico. ¿Y tenéis calculado el beneficio económico que va a suponer para los agricultores? Pues en este sector en concreto, una vez amortizada la obra, que estaríamos hablando de un periodo de 3, 4 o 5 años de amortización, podía suponer unos 50 euros por hectárea de coste menos para el agricultor. Eso es importante para los agricultores. Supongo que cuando hablas con ellos, están esperando las placas solares como agua de mayo, ¿no? Exactamente. En estos tiempos, el rendimiento de la agricultura está bajo, porque los precios no son buenos, entonces ellos están esperando el fotovoltaico como agua de mayo, como tú dices, muy bien. La Comunidad está concienciada, y en el año 2023 será una Comunidad 100% con energías renovables. Según nos cuenta Luis, solo falta colocar las placas solares y dentro de un mes estará en funcionamiento el parque fotovoltaico. Como acabamos de ver, la inversión en paneles o en aerogeneradores se abre paso poco a poco en el sector primario. Bien sea para la venta directa de la energía, bien sea para su autoconsumo, o bien para ambos propósitos, esta apuesta creciente por las renovables debe revertir en el bolsillo de los regantes. En una palabra...